Lo último en Noticias Caracol. Unas 54, mucha atención, hay noticias sobre el proyecto de Transmilenio por la carrera séptima en Bogotá, que había sido frenado por el fallo de un juez. Angie Camacho nos cuenta. Así es, Vanessa, y mucha atención porque el Tribunal de Cundinamarca acaba de dejar sin efecto las medidas cautelares interpuestas por el juez 49 administrativo que tenía literalmente parado el proyecto de Transmilenio por la séptima, esto luego de una demanda que interpusieron los vecinos del conjunto alto de la carrera por considerar que este proyecto era inconveniente para la ciudad. Así las cosas, se destraba el proyecto y será la Procuraduría quien tendrá la última palabra para determinar si el proyecto se armoniza o no y así las cosas echará a andar nuevamente este proyecto.